Quedamos que... Bueno, un millón de dólares... Pablo no quiere hacer las pases con el de Cali. Ahora, ¿qué tal ese impuesto de guerra que les está cobrando, Kiko? Es que 250 mil dólares ya me parece un montón donde falta. Ahora, ¿un millón? Ridícula. Además, pues con todo este tema de la guerra con Cali, difícil, ¿no? Tenemos que pagar. No es fácil, no es fácil, pero entendemos, entendemos que no hay mucho que podamos hacer. Está bien. ¿Dónde me quieres? Ay. Ay, no, 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 deja la jodada. Me da una rabia. ¿Kiko se quejó de eso? Algo dijo. Pero él no se quejó. Pablo, él no se quejó. Pues, aquí todos somos absolutamente conscientes del sacrificio que vos estás haciendo, por Dios. Es que a mí me parece normal, ¿no? Es absolutamente normal todo este apoyo. Bueno, a mí me parece normal. Gracias. Ah, estuvimos en Cartagena. ¿Dónde? ¿En Cartagena la semana pasada? Ah, sí. Ay, sí, estuvimos unos días tan ricos para relajarnos, muy ricos. A mí no me jodas. Yo he pagado el impuesto y no me he quejado. Esa es una mentira. Porque usted se quejó con su esposa. Yo no me he quejado. Vos no tenés ni idea de mi charla con Judy. ¿Qué? Que no me parece justo, Kiko. ¿Y vos lo sabes? ¡Vamos, perro! Adiós, Kiko. ¿Vos estás segura que Pablo te dijo que Kiko había salido de la catedral? ¿Estás diciendo que mi marido es un mentiroso? Yo quiero a mi marido de vuelta. Pablo es el padrino de tus hijos. Nunca les haría daño. Pablo no se puede mover. ¿Entonces hay que encontrar a ese malparido y matarlo antes de que lo encuentre a la policía? Le voy a escuchar. ¿Crees que bien clarito que lo único que deja serle fiel a Pablo es una bola en la cabeza? ¡Pablo, explícale cómo son las maricadas, Berna! ¡Ayúdame! ¡Pablo, no, espérate! ¡A cada uno de su puta familia nos quedó muertos los dos malparidos! ¡Ayúdame! 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 Gracias. ¿Viste, Pacho? ¿Vos estás seguro de que tenés suficientes hombres? Pareciera que le tuvieras miedo a alguien. ¿Dónde está tu patrón? Será mi socio. ¡Qué agradable sorpresa! ¿A qué debemos desplacer? ¡Otios! ¡A vos y a mí lo único que nos une en esta vida es el deseo de ver a Pablo muerto! Entonces dígame, señora Moncada, ¿por qué vino hasta acá? Bueno, yo vine a ayudarles a que maten al hombre que mató a mi marido y a mi hermano, dando una información muy importante, muy valiosa que solamente yo tengo. ¿Cuál es esta información? Blancos. Ubicación de cada laboratorio de Pablo. Ay, Judy. Tu sentido de la venganza es conmovedor. Kiko estaría muy orgulloso de tus prioridades. ¿Qué pasaría si el bloque de búsqueda sabe dónde están sus laboratorios? ¡Aquí, no! ¡Quieto! 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 Se tomaron mi laboratorio. Y a varios de los hombres de Escobar. Es por una noble causa, señora Moncada. Agente Peña. Bienvenido a Montecasino. Tenemos un objetivo... ¿Cómo? El mismo suyo, agente Peña. Cierto. Vamos a acabar con toda la gente cercana de Escobar, uno por otro. Hasta que se quede solo. Sin nada. Gracias por el trabajo. ¡Por acá! ¡Afuera! ¿A dónde ibas, Gonoray, fe puta? ¿Ah? Aquí está la clave. Si lo dejamos sin plata, lo dejamos sin ejército. Señora Moncada, ¿cómo puedo ayudarla? Porque este laboratorio es de los Moncada. ¿Eh? Y se supone que cuando lo recuperaran, me tenían que avisar. Si los paisas nos mantenemos unidos en esto, vamos a poder decidir qué va a pasar con cada uno de nosotros. Apurale, Berna. Tranquilízate, Judy, que esa reunión no puede arrancar sin voz. Oscar, Luis, a los caros que la patrona ya se va. ¿Está amenazando? Sí. Me estoy amenazando. Yo nunca fui tu socio. Yo solo te proteí a la vida. Andate tranquila. Ya no te va a hacer falta la plata. Los lindos me dijeron que te iban a cuidar y que no te faltaba nada. ¿Cuándo es que voy? Eso no importa. Arranca. Y nunca volvás a Colombia. Y no te preocupes que allá también vas a ser una rata, pero de la CIA, no de la DEA. Arranca. 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 Gracias por ver el video